Salmo 21 Señor, tu fuerza regocija al Rey, como se alegra si tú lo haces triunfar. Le has cumplido sus más caros deseos, no le has negado lo que te pedía. Tú le presentas buenas bendiciones, con oro fino corona su cabeza. La vida que te pidió, tú se la diste, largos días, muchos y muchos años. Debido a tu favor, será muy famoso, derrama sobre el honor y majestad. Has puesto sobre el bendiciones eternas, tú lo haces feliz con tu presencia. El Rey confía en el Señor, el favor del Altísimo lo hace inquebrantable. Tu mano encontrará a tus adversarios, tu diestra encontrará a los que te odian. Los dejarás, en cuanto te presentes, como si estuvieran en un horno. El Señor, en su ira, se los engullirá y un fuego los devorará. Arrancarás de la tierra sus frutos y su semilla de entre los hombres. Si contra ti traman algún mal, o meditan un plan, no se la podrán. Pues tú harás que te den vuelta la espalda y contra ellos dispararás tus flechas. Señor, levántate, muestra tu poder y cantaremos con salmos tus proezas. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos con tus amigos. Hasta el próximo video y quédense con Dios. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos con suscríbete a nuestro canal.